En gira de trabajo, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros visitó el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea con la finalidad de constatar el funcionamiento del equipo Amicus, que es el primero y único que existe en toda Latinoamérica y está al servicio de la ciudadanía tlaxcalteca. Estamos muy contentos de ser pioneros en el uso de este equipo de alta vanguardia, que está diseñado para poder extraer del organismo no sangre total, sino únicamente los componentes celulares que queremos, específicamente plaquetas, que son de alto consumo, que son de pobre obtención y que la verdad son los más demandados, sobre todo por los pacientes infantiles que padecen cáncer. Esta es la primera máquina en su tipo en México y Tlaxcala la adquirió para las aféresis de donación plaquetaria con grandes beneficios para el donador. Dado el tiempo que tiene que permanecer el donante en las instalaciones, ya de por sí cursa con esperarnos en sala de espera para poder cubrir todos los filtros y poderse llevar a cabo la donación. Sobre todo en plaquetas todavía tendría que tardar aproximadamente dos horas más. Entonces, sí, sí es importante ese recurso. Tenemos bajos los porcentajes de donación. El 70% de las donaciones que tenemos son obligadas. Finalmente, en su recorrido por las instalaciones del Banco de Sangre, la titular del Ejecutivo saludó a las y los donadores con quienes se comprometió a rehabilitar un espacio que les resguarde de las inclemencias del tiempo, ya que se dan cita desde las 4 de la mañana. Entonces, nuestra gobernadora preocupada por eso, pues el día de hoy, sí nos ofreció poder cerrar ese espacio y hacerlo digno para ustedes, para la población, para que pueda esperar sin tener que someterse a cambios climáticos ni de ninguna especie. Cabe señalar que el CES se ubica en la zona de hospitales en San Matías, Tepeto, Matitlán. Para Corazín Noticias, Edith López.